La esperanza, sabes que Dios puede venir, con esfuerzos renovados, como muestra de saber. Oh, sonopolis, templo de amor, dulces en sueños de la niñez. Cristiano, granza, tenido ayer, curamos fuerzas para cruzar. Que heredemos nuestras almas, al ser que brille la verdad, confundemos el mañana, con la fe y la bondad. Mantenga nuestra esperanza, sabes que Dios puede venir, con esfuerzos renovados, como muestra de saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!